Vamos a bailar estas Cuequitas con mucho cariño Cuequitas lleva la primerita Necesito he llegado, de la banda pico mal Cuequitas lleva la sancas y mi cabalito mal Cuequitas lleva la sancas y mi cabalito mal Necesito he llegado, de la banda pico mal Cuequitas lleva la sancas y mi cabalito mal Por bichar en las alucas y mi padre no va Tantas mujeres que tengo, de lo bueno y de lo malo Si les gusta la paloma, el hay que se la regaló Si les gusta la paloma, el hay que se la regaló ¡Fé bonita! ¡Fé bonita! Tantas mujeres que tengo, de lo bueno y de lo malo Si les gusta la paloma, el hay que se la regaló Si les gusta la paloma, el hay que se la regaló ¡Fé bonita! ¡Fé bonita! ¡Fé bonita! Ahora sí Esas palmitas acompañamos a dos aves ¡Dice! Otra cuequita, otra cuequita, ahí se viene ¡Se va la primerita! Esa cholita dice que tiene calzón de seda Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Esa cholita dice que tiene calzón de seda Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer La miraría su herida, su piel en éxito Hasta que las ganas se derritan, toma tus cerezas Hasta que las ganas se derritan, toma tus cerezas Pero ya lo daganun aire de amor ¡Alo, alo, 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 alo! Seco, seco. Ahora sí, las palmitas que suenen, dicen... Hoy se viene otra cuequita que dice... ¡Bienvenida! Música 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 Música